Hola que tal amigos de Mundo Joven, bienvenidos nuevamente a nuestro programa, nosotros por acá felices, dichosos, nuevamente cada ocho días trayendo lo mejor para todos ustedes. Así es José, el día de hoy hay cosas muy chéveres como siempre en nuestro programa que lo hacemos con mucho amor para todos ustedes para que desde sus casas se diviertan y pasen un ratico bueno con nosotros. Así es Dani, esta semana tenemos cosas súper divertidas y muy entretenidas para todos ustedes, tenemos retos, tenemos un detrás de cámaras y también tenemos otra cosita que Dani nos va a contar. Bueno sí, y con eso vamos a empezar y es un top 5 acerca de unos deportistas. que han luchado por sus sueños y todos esos deportistas son colombianos, entonces no esperemos más y vamos a ver el top 5. Amigos de Mundo Joven, bienvenidos a otro top 5, el día de hoy vamos a conocer a los 5 deportistas colombianos que más se han destacado, todos ellos son jóvenes o empezaron su deporte cuando eran jóvenes, son apasionados por lo que hacen, entonces vamos a conocer quiénes son. Y empecemos de una vez con un deportista urradeño, Rigoberto Urán, que es conocido a nivel mundial por la cantidad de triunfos que ha tenido. Rigoberto Urán, la primera bicicleta que tuvo Rigo se la regalaron partida en tres pedazos, el papá de Rigoberto se la mandó a soldar porque quería que montaran juntos los fines de semana. Tenía 14 años, un día de los violentos de agosto del 2001, don Rigoberto de Jesús Urán salió a entrenar con otro amigo en su bicicleta. Don Rigoberto no regresó. Sobre las 7 de la mañana, como de costumbre, al regresar del colegio le dijeron a Rigoberto que su padre no aparecía. Al día siguiente les llegaron con la noticia, paramilitares habían montado un retene ilegal, en ese momento pasaba él con otros ciclistas, fue asesinado. Rigoberto se quedó sin aire, siguió vendiendo chances como lo hacía su padre, lo hizo hasta que entró al ciclismo. Y empezó a ganar, todo lo hacía en honor a su padre. Ha ganado la Vuelta por venir, el Tour de Suiza, ganó plata en los Olímpicos, entre muchos otros. Continuamos con el puesto número 4 en el cual se encuentra Juan Guillermo Cuadrado, un futbolista colombiano que en ese momento está jugando en la Juventus, en la Serie A de Italia. Juan Guillermo Cuadrado padeció la violencia que golpeó al Uraba antioqueño. Gracias a su madre, hoy cumple su sueño de ser futbolista profesional y es uno de los colombianos más destacados en el exterior. Para su madre Marcela era importante darle gusto a su hijo, para que hiciera lo que más le gustaba. Sin embargo, siempre le inculcó la idea de que el fútbol era posible siempre y cuando en el colegio le fuera bien. Por eso nunca dejó el estudio, ni siquiera cuando se fue a vivir solo a Cali a la edad de 12 años. Nelson Gallego era entrenador de las divisiones menores del Deportivo Cali. Juan Guillermo le dijo a su mamá, si me dejas ir a hacer realidad mis sueños, me comportaré de la mejor forma siempre. Así que Marcela se desprendió de su único hijo. Hoy en día juegan la Juventus en Italia y ya lleva cuatro años y ha ganado ocho títulos. Y seguimos con el puesto número 3 en el cual se encuentra Esteban Chávez. Es un ciclista de ruta colombiano que es profesional desde el 2009. Esteban Chávez fue bastante mencionado este año, aunque luego perdió más de 25 minutos en la décima etapa y se quedó sin opciones de disputar el título del Giro de Italia. Pero él no se da por vencido y dice que así es el ciclismo. Desde muy joven empezó en el bicicross. Fue fichado en el 2012 por el Colombia de categoría profesional, donde ganó el gran premio Ciudad de Camarillo y la última etapa de la Vuelta a Burgos. Ha participado y ganado varias medallas desde que empezó en el 2011. Continuamos con el puesto número 2 y en este puesto se encuentra Caterine Ibargüen. Es una atleta colombiana que practica el salto alto, el salto de longitud y el salto triple. Caterine Ibargüen, un rostro lleno de humildad y que nunca le falta una sonrisa. Llevaba 15 días de clases de atletismo en una pre-infantil de 150 metros. Corrió todo lo que pudo, mientras su entrenador y descubridor la animaba desde afuera. El cansancio la venció y terminó penúltima. Así fue en varias competencias. Sus rivales la rebasaban y pensó darse por vencida, hasta que decidió intentar con el salto alto. Y con este ganó varias competencias, hasta que su entrenador le recomendó el salto triple. Y ahora es la mejor del mundo en esta modalidad. Tiene dos medallas de oro en campeonatos mundiales de atletismo. Una de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y una de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Es la actual campeona panamericana. Por otra parte, en los Juegos Suramericanos, Ibargüen ha conquistado un total de cinco medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce. Caterine Ibargüen, el salto a la gloria. 14 metros, 85 centímetros. Superando el registro logrado en Londres 2012, donde se colgó la medalla de plata. Con 14.80, recordemos en Daegu, bronce en el 2012, plata. Y en el 2013, oro para Colombia, el primero histórico, la primera medalla de oro en el atletismo. El primer puesto se lo lleva Mariana Pajón, una deportista de bicicloss, que le gusta bastante lo que hace y que desde muy chiquita está apasionada por este deporte. Y aunque en este momento está pasando por una situación difícil, ella quiere seguir luchando por sus sueños. Mariana Pajón aprendió a montar bicicleta a los tres años. A los cuatro corría BMX en la pista y un año después ratificó su talento y capacidad, al ganar su primer torneo local con una bicicleta rosada y con calcomanías de Barbie frente a los niños. Era la única niña. Su primer título fue en Argentina en el año 2000. Fue la única mujer que se enfrentó a varios hombres para demostrar su talento paisa. Y así continuó. Tiene dos oros olímpicos, una colección de ocho arcoiris como campeona mundial UIC y medallas doradas en todos los eventos del ciclo olímpico. Ya lo ganó todo en el BMX. Por los próximos seis meses Mariana no podrá volver a la pista, ya que sufrió una ruptura de ligamentos en su rodilla, por lo que debe ser operada. Mariana no podrá volver a la pista. Mariana no podrá volver a la pista, por lo que debe ser operada. Mariana no podrá volver a la pista, por lo que debe ser operada. Ustedes también se animen y luchen por lo que les gusta y nos vemos en un próximo top 5. Bueno chicos, como vieron son ejemplos de vida, son personas y jóvenes que han luchado por sus sueños y han logrado lo que han querido hacer en un futuro, entonces que los tomen como ejemplo y que ustedes también luchen por lo que quieren. Así es, para que todos salgamos adelante. Pues en el caso de ellos, tomaron el lado del deporte. Ustedes pueden tomar el lado del arte, de las comunicaciones. Hay mucho por donde tomar y ser alguien en la vida. Así es José, pero entonces cuéntanos con qué seguimos para que sigamos con el programa. Bueno Dani, ¿qué tal si seguimos con nuestro reto? Bueno José, entonces no, esperemos más y vamos a ver un reto que hizo José con un compañero del canal que quedó bastante chistoso. Así es, entonces vamos a verlo. Bueno amigos de Segundo Joven, les cuento que esta vez voy a hacer un reto muy interesante y muy divertido. Bueno, este es el reto de la botella, que por un tiempo estuvo bastante pegado, bastante famoso. Yo lo voy a volver a retomar y lo voy a hacer por acá con un compañero en diferentes partes de nuestro municipio. A ver, ¿quién es capaz de parar más la botellita? ¿Listo? Entonces, Eduard. Hola, soy Eduard Rendón y voy a estar acompañando a José en este reto. Pues él me retó a ver quién puede levantar más esta botella con agua. Pero entonces vamos a ver quién gana. Oiga, Eduard, ¿usted quién cree que va a ganar? Yo creo que yo. Esteban sí es competitivo, ¿no? Yo creo que yo. No, me tengo fe, ¿eh? Me tengo fe. No, no, no. Estamos en Mundo Joven, entonces gana el equipo de Mundo Joven. Yo creo que esta es como la expectativa. No pueden dejar que el director pierda, ¿no? La amenaza. No, mentira. Listo, entonces, no siendo más, empecemos con el reto. Listo, entonces cada persona tiene tres oportunidades para lanzar la botella y pararla. Bueno, si le das tres, en los tres intentos no la para, patala y pierde. Exacto, pero vamos a tener varios lugares. Sí, vamos a tener varios lugares. No más de tres oportunidades, sino tres por lugar. Eso, ajá, entonces empecemos aquí en el piso sencillo, después en otro lugarcito, listo. Eduard, empiezo. ¿Eso yo? Vamos a ver. ¡Ah! ¡Una! No, ya gané. Ya. En este lugar ganó él. Listo, entonces este es el otro lugar. Lo vamos a hacer sobre una silla, sí, puede ser. Ya acá. Pero debe ser en específico en este cuadrito. ¿Listo? Dale pues, empieza. No, ya empezamos, ya empezamos. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! La última portería. La suya. ¡Ah! ¡Y la suya! ¡Ah! 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 ¡Ninguno ganó acá. ¡Ninguno ganó acá! No, ninguno. Entonces ya buscamos otra parte. Vamos para otra parte. Listo va a su primera. ¡Ah! ¡Ah! Pero no ha caído, menos mal. ¡Ah! Casi. ¡Ah! ¡Ah! No es posible. ¡Ah! 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 No ha caído no. No ha caído a Chipper en la primera. ¡Ja, ja! Eso pareció que hubiera hecho magia. ¡Ah, botella que ojo así! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando no es bueno es bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Gan! ¡Se le cayó! ¡Buey! ¡No era para ganar! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos todos! ¡Listo! ¡Ah! Ya lo veo como difícil. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Casi, casi! ¡Ahhh! ¡La tercera! ¡No! ¡Bueno! ¡Todo ha sido trampa! ¡No! ¡No lo sanno! ¡Vamos! ¡Qué hubo! ¡Ahí me pega! Segundo intento... ¡No! ¡Ahhhh! ¡No! Ya perdió. ¿Cómo que perdí? Ya, el tercer intento. ¡Ah! ¡Qué triste! Todo, todo, ninguna... ¡Listo! Entonces, eh... He de Valid y yo quedamos empatados y ya es hora de hacer el desempate para ir terminando con el reto. Entonces, hay que hacer este desempate. ¡Vamos! ¡El desempate! ¡Ahhhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Me tiras otra vez! ¡Ya, la pierdas! ¡Ahhhh! Están estás mostrando en empate! ¡Claro! ¡Se debe a lanzar! Después de estar empatados y hacer el desempate Volvimos a caer empatados Entonces lo vamos a volver a hacer Pero esta vez es un poquito más complicado Porque lo debemos de hacer nada más en esta esquinita En esta esquinita el que primero lo haga Ya queda desempatado ¿Listo? Listo Entonces dale, empieza Yo les dije que Mundo Joven iba a ganar muchachos Sí, se le ganó, bueno, merecido, felicitaciones Ay no, más que felicitaciones a todo mi equipo Mundo Joven, todo esto es por ustedes Bueno chicos En la oficina hablamos Ya, despedido Bueno chicos, así ha terminado este reto Espero que todos ustedes se hayan divertido mucho Así como nos divertimos a Eduard y yo Bueno Eduard, alguna cosa que quieras decir a todos los chicos No, diviértanse sanamente con este tipo de juegos No, diviértanse sanamente con este tipo de juegos, con este tipo de retos Con sus amigos, compañeros de colegio, universidad Lo bueno es estar compartiendo con todos y hacerlo de manera sana y divertida Así es como lo hicimos Eduard y yo Vean muchachos, es que es muy simple Una botella con agua y todo lo que uno se divierte Todo lo que uno se ríe ¿No Eduard? Bastante, yo hasta lloré de la risa Aunque perdí, pero bueno, no importa Lo importante es divertirse y pasarla bien Entonces esta es la invitación para todos los jóvenes Y chicos, háganlo con las familias Con los amigos, con las personas que ustedes quieran Entonces, nos vemos en una próxima Chao La verdad me divertí mucho Me reí mucho al lado de Eduard Porque este reto, uno lo ve como sencillo Pero la verdad es como difícil Como medio complicado Pero menos mal ganamos Dani Sí, yo también lo intenté y la primera vez de una lo hice súper bien Y las otras veces ya no se volvió como a poner de pie el tarrito Porque la verdad es bastante difícil Pero entonces háganlo ustedes en sus casas Para que la pasen bien chévere con sus familias o con sus amigos Así es, pero bueno, mejor vamos a un pequeño corte de comercial Y ya regresamos con más de Mundo Joven